¡Suscríbete al canal! Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Tú lo que estás viendo... Tú lo que estás viendo... Es un cerdo volador. ¡Sabia mixta! ¡Yo no soy un mentirón! ¿Qué pasa aquí? Dice que su padre tiene poderes. Poderes. ¿Y esto se lo has visto hacer muchas veces? Sí. Empezó a hacerlo en junio. Ya. ¡No, lo he visto! ¿Al despacho del director? ¡Silencio! Era tu padre. Mi padre tiene poderes. Durantraveller con Parcasis de serie. Entre otras cosas... Aparcas solo. Amstel. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Por nosotros, si hace falta, te despeñas. Tú nos unes, nos arropas. Tú nos llenas. De tortilla las torteras. ¿A dónde vas, te seguiré? La amistad me perderé. Te seguiré los mil profetas al final. ¿A dónde vas, te seguiré? La amistad me perderé. Solo tú quieres furgoneta, es genial. Y hago un brindis por tu forma de buscar. Amstel. La amistad sale de dentro. Nuevo BMW X3. ¿Te gusta conducir? Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, el hace y la vaca diciendo adiós. Se metió en el arca y al chaparrón metió. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos. Nuevo Altea XL. Los animales de dos en dos, ua, ua. La familia al poder. Autoemoción. Me dejas solo con lo malito que estoy. No te preocupes, que he llamado a la canguro de los niños para que venga a cuidarte. Pero como yo no podía, al final viene mi madre. Frenador Complex frena eficazmente los síntomas del resfriado y de la gripe. Si quieres, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hola, señor Pollo. Hola, señora Mari Carmen. Oye, ¿a ti te caen bien los pavos? A mí regular, tirando mal. Lo que tenéis es envidia, porque Fiat ha sacado una promoción, que por 50 pavos o los que quieras te puede llevar un grande punto. Y vosotros no os vayáis, desertores. No a la promoción. Everybody. No a la promoción. Pues eso, ahora tienes un Fiat grande punto por 50 pavos al mes, por ejemplo. Corre, que vuelan. ¡Es acabado! ¿Quién va a cambiarla? No me dejéis todo el día enchufado. ¡Pastilla! ¡Pastilla! ¡Ahí hay otro! ¡Pulverzadme! ¡Pulverzadme! ¡Mi recambio se ha acabado! ¿Los antimosquitos te molestan más que los mosquitos? Ray presenta Night and Day, el nuevo difusor con tecnología de arena comprimida, sin disolventes ni fragancias. Puede permanecer enchufado noche y día. ¡No! ¡Al trastero no! ¡Cállate y apagan! Nuevo Ray Night and Day. Contra las molestias de los mosquitos y de los antimosquitos. Me miraba todo el tiempo si estaba transpirado. No podía evitarlo. Hasta que encontré la manera de parar. Axe Drysar Focus. El nuevo antitranspirante de Axe Drysar. ¡Optimíxta! Con X de mixta. ¡Vamos a volar! ¡Sí! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Que vuelo! ¡Que vuelo! ¡Que vuelo! ¡Ay, pues no he volado! ¡Ya, ya, sí! ¡Ya voy a volar! ¡Ay, pues no he volado! ¡Que vuelo! ¡Que vuelo! ¡No! Tranquila, chicos, somos dos mil. Algunos de nosotros tendrán que volar, ¿no? Esto es estadística pura. ¡Que vuelo! ¡Que vuelo! ¡Sabia mixta! ¡Elefant! ¡Elefant! Lo mismo cuarteto de cuerda. ¡Lo mismo de siempre! Y yo, otra vez, llegando tarde. Por favor, Marc, ¿te importaría pasarme el soufflé? Esta es la historia de mi abuelo y sus ataúdes de fantasía. Su madre siempre soñó con volar en avión. Mi abuelo le hizo un ataúd como este. Él siempre decía que tenemos que luchar por alcanzar nuestros sueños, hasta el último día. Después, recibió más encargos. Recuerdo a un vecino que soñaba con conducir un descapotable. Se lo hicimos. El artista del pueblo nos pidió un ataúd proyector para poder estrenar por fin su película. Hoy enterramos al tío John. Nos encargó un chili. No sé por qué. La vida es extraña y maravillosa. Y cada uno sueña lo que le da la gana. Se, humano, es eslo, de nar. ¿Cuál es el precio que tenían pensado? No más de 7.500 euros. De acuerdo. O si no, desde 7.500 euros tienes un Dacia Sandero. Hay un día que de repente de tu boca salen cosas tipo... Ni con solo ni con solo. O por ejemplo... Que no llegamos. ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en una fiesta? ¡Uh! Pues para ese día tienes esta canción. Puede que un día actúes como un señor mayor. Tu padre ha poseído tu voz. No seas carcamal. Tú eres un chaval. Eres de la mejor generación. Conoces la paradilla de Mostolet. ¡Chau! Soy un chaval de verdad. Esta es la mejor edad. Nos llaman el baby boom. Será por algo. ¡Chau! El Euribor no te detendrá. La calva tampoco es tu mal. Fuiste pionera en llevar pantalón pitillo. Anuncios cantados. Coca-Cola para todos. Rock and roll star. ¡Chau! Es un momento genial. Yo también quiero ese plan. Llámalo felicidad. Estás que te sales. ¡Ah! Un dindis por hacer de la felicidad la manera de vivir. Coca-Cola. Bebe para disfrutar. Papá. Creo que voy a tener que volver a casa. Donde caben dos, caben tres. Y si caben tres, tú también. Donde caben dos, caben tres. 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 Mi casa es tu casa, ya al revés. Donde caben dos, caben tres. Mi papá me va a comprar un caballo. Mi papá tiene los más grandes jefes de todos los jefes. Mi papá tiene un barco gigante. Mi papá. Me viene a buscar. Porque sabes lo que de verdad importa en la vida. Ahora tienes un Passat TDI por 23.500 euros con lo que de verdad importa en un coche. Y es que es un Volkswagen. Como una ola, como una ola, el dinero entró en mi vida. Como una ola de pasta desmedida. Mansiones blancas, poder ir a mi bola. Como una ola. Y me encontré viviendo de las rentas. Gané un pastón sin darme apenas cuenta. Como una ola. La pasta entró. Como una ola. Como una ola. Súbete a la ola que estabas esperando. Sorteo extra de verano de la once. El 15 de agosto, 20 millones de euros. Una ola de millones. Y si te pica un abejonejo, te pique el insecto que te pique. Ten a mano after bite. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.